¡Reportando! 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 Recientemente leímos en un artículo del Estim Diario, un artículo sobre las cisternas de Silvana Marte, donde también habla la licenciada, vamos a decirle el nombre también, de Carmen Lindbergh, especialista en agua. Esto nos motivó a llamar a nuestro amigo Víctor Merejo, licenciado en bioanálisis, ¿verdad? Sí, señor. Entonces yo quiero que Víctor Merejo, que tiene tantos años, bregando con cisternas, hicimos varios reportajes sobre el frío frío. Y hemos trabajado juntos. Exactamente. Víctor, háblame sobre las cisternas, que tan poca importancia se le da. Yo soy uno que no le da bastante importancia, hasta que leí este artículo. Exactamente, sí. Fíjese, nosotros debemos ser justos y conscientes. En los últimos tiempos, los directores de los acueductos, básicamente de Santo Domingo, de la calle, por lo que son precisas de algunos presidentes de Tunus, pues se han hecho grandes inversiones en los tratamientos de las aguas, y el agua hasta ahora es de muy buena calidad. Sin embargo, por circunstancias ajenas... ¿Es de muy buena o no es muy buena? Es de muy buena calidad. Ajá. Por lo que son precisas del señor Hipólito Mejía, presidente, van a remodelar la planta procesada de agua de Raina Mano Guayabo, lo que le da más seguridad a la calidad del agua. No obstante, como dijimos anteriormente, por causa ajena, la gente recurre, porque no hay un constante flujo de agua del acueducto, hasta en la cisterna. Entonces, venimos ahora, es ese artículo que la licenciada Ludy Lemberg, que trabaja en salud pública, en saneamiento de las aguas, dice que prácticamente ellos acusan a la cisterna de ser el nido de la contaminación, y hasta cierto punto es cierto, porque el agua del acueducto viene, por ejemplo, con cloro, que es uno de los infectantes por excelencia para las aguas. Pero inmediatamente que llega la cisterna, el cloro desaparece, porque como el cloro es un gas, él desaparece tan pronto está almacenado. Entonces, eso es el que del agua merced de cualquier bacteria, hongo, levadura, alga, y los insectos, transmisión de enfermedades que llegan. Por ejemplo, en la República Dominicana hay una gran cantidad de insectos ratreros, como es el caso de la cucaracha. La cucaracha vive en los sitios de cloacas, o aguas negras, y en los lavaderos, en las trampas de grasa y cosas, y su hábitat natural es la cisterna. De manera que ya usted sabe, la cantidad de microorganismos patógenos que puede llevar una cucaracha, una sola cucaracha a una cisterna. ¿Y se puede buscar la forma de que la cisterna tape, y que no quepa una cucaracha? Es muy difícil, porque la cucaracha, normalmente entra muy pequeña a la cisterna, y la gente no toma esa precaución. Además, también, los grillos tienen como hábitat natural, más que todo en tiempo de calor, la cisterna. Y otra cosa que tiene es que aquí en el Instituto Americano, la cisterna, primero, no es tan asesorada por cuatro o cinco instituciones que deben asesorarla. Por ejemplo, los acueductos a nivel nacional, tanto la Corazán de Santiago, el INAP a nivel nacional, como la CACH, y demás instituciones que están ya divididas, estas instituciones deben presentarse inmediatamente, una persona va a hacer una cisterna, a ver con qué condición, qué conocimiento y qué calidad tiene la persona que la va a hacer. La cisterna, normalmente, para hacerla deben ser, si es en blo, deben ser completamente vaciadas. Porque en la República Americana, básicamente, en la zona urbana hay muchos árboles. Entonces, si la cisterna no está completamente con la cámara de los blo vaciadas, las raíces entran, revientan el blo, se llevan el empañete y todo, y ahí entran las raíces y las plagas, junto con ellas las cucarachas y otros insectos. Además, las aguas sucias que entran desde el exterior no son potables. De manera que ensucian el agua que usted tiene para consumo. Y las raíces también desprenden unos tóxicos que le son dañinos a la piel de la persona. Fíjense que el río Mano Guayabo, uno de los dolores de cabeza de salud pública ha sido un tipo de alga que hay en el río que produce la conjuntivite. Y hay un tipo de alga también que se desnuda para reproducirse, porque hay algas que se reproducen sexualmente. Entonces ellas, para tener relaciones sexuales o auto-sexuales, se desnudan, entonces dejan unas espinitas, que son como una ventosa, libre, microscópica, estamos hablando de microscópico. Y cuando la persona se baña, que se estruja la piel, la primera membrana que uno tiene, básicamente en el ojo, que hay una membrana muy susceptible, se llama la conjuntiva, la persona se le inflama esa conjuntiva, entonces los médicos le llaman eso conjuntivite. El iti viene de inflamación, y conjuntiva es conjuntivite de la conjuntiva. Entonces eso trae como consecuencia un brote de capilares en el globo muscular, hinchazón, dolores, le da, le hace mucho daño la luz a la persona, no tiene ningún tratamiento, porque es muy difícil que usted se esté echando cosas en los ojos muy afectados, y eso es producto de un tipo de microorganismo que tiene el agua. También, en cuanto a la vagina de las mujeres, está la tricomona, que está siempre en la cisterna, está la candidose, que la candidose es muy dañina, ha habido hasta divorcio, porque los hombres, las mujeres tienen otro tipo de infecciones, y eso es muy dañino. También tenemos una serie tremenda de pseudomonas, pero hay una pseudomonas que es muy patógena, que es la pseudomonas eroginosa, que esa pseudomonas, si no está dentro del agua, sino en los recipientes, donde ellas sienten el frescor, y la contaminación de las aguas. Entonces, esa pseudomonas, si una persona está con alguna cirugía, ellas se alimentan de los fluidos biológicos que echa la persona, también ellas se alojan en el oído, que también hay un fluido biológico que es muy gustado por ellas, en las fosas nasales, en la garganta, y ahí ellas producen unas grandes infecciones. También tenemos, hay muchos, muchos cocos, que son también dañinos, por ejemplo, estrafilococos, bueno, hay varios de ellos que son tóxicos, y hay también otros microorganismos que no son directamente bacterias, y no son virus, otros que son entre virus, y otros, como es el caso de la riqueza, hay muchísimas ratas que viven cerca de la cisterna, se orinan, defecan en la cisterna, entonces, ahí hay muchísimos contaminantes que llegan a la cisterna, y le producen la fiebre. Hay normalmente infecciones aquí en República Dominicana, que han habido clínicas que han internado en esos barrios marginados, pero son infeitados de fiebre tifo, la fiebre tifo es producto de una riqueza que está en la pulga de la rata, y entonces en la orina y en la fiebre de la rata está ese parásito, además también hay otro microorganismo como es la salmonella tifosa, que hay varios grupos, y hay una salmonella de esas que tiene un grupo que es vulnerable, que la persona que le da, eso se llama la salmonella, o la salmonellosis, y todo eso lo puede producir, exclusivamente el agua, el agua de la cisterna, o algunas otras bebidas líquidas que se preparan con agua contaminada, porque usted, un ejemplo dice, no te bebas un jugo, nosotros hicimos un reportaje, doy a ver ese reportaje de los años 80, estamos hablando de más de 20 años, que usted y yo estamos hablando de esto, y nosotros lo hicimos como en los años 80, en los años 90 volvimos a repetir los mismos reportajes, tomando de nuevo la muestra, y salieron peores, de manera que la calidad de vida bajó demasiado en cuanto a la salud, entonces ahora viene el problema de la cisterna, que la gente no le da importancia a la cisterna, se hacen grandes inversiones en hacer el hoyo, hacerle su vaciado de sus materiales de construcción, comprar una bomba, gastar la ineléctrica, pero entonces la gente tiene un enemigo, que es la contaminación del agua, y hay muchísimos otros microorganismos que están en el agua, que nos pasarían una vida hablando de ello, porque yo no sé si usted quisiera, que yo le diga el proceso de cómo se lava una cisterna, y cómo se debe hacer. Sí, me gustaría que tú dijeras, qué se debe hacer con una cisterna, además, qué tiempo, cada qué tiempo, debe limpiarse. La cisterna cuando se hace nueva, debe no, la persona no confiarse de lo que diga el albañil, ni el obrero, ni el ingeniero, sino llamar a una persona, experto en eso, que le dé un tratamiento especial, con su cloro, con su yodo, con su ozono, con una serie de detergentes, que quitan la inspección, y retiran los residuos de materiales de construcción. A los dos o tres meses de eso, la cisterna ya llena de agua, y usándola, se le mantiene un residuo de cloro, no menos de una parte por millón, o sea, un ppm. Cuando la cisterna se va a lavar, tanto los acueductos, como los mismos dueños de la casa, deben coordinar con la persona que la va a lavar, que se le cierre la entrada de agua de la calle. Para eso tiene, debe ponersele una válvula, para cuando la cisterna se llena, se selle, no se bote el agua, porque el agua es un agua potable, que no se puede botar. Y debe también tener una llave de paso dentro de la válvula de la cisterna, dentro de la cisterna, para cuando la cisterna se va a lavar, se cierre. Y cuando esté menos de mitad, o casi ya bajando al cheque, entonces cuando la compañía que la va a lavar, lleva personal, que sean personales, que tengan una calidad de vida, de salud sana, aunque valga la redundancia. Que lleven un equipo, que sea exclusivamente para entrar a la cisterna, su uniforme, sus botas, botas de goma hermética, esa cisterna, antes de entrarse, la persona debe tener un tanque lleno de cloro y yodo, o cualquier sustancia desinfectante, para introducir la bota. Y ese tanque tiene que estar con esa bota, cerca de la boca de la cisterna, que la persona empiece a caminar, y a andar para aquí, a salir para allí, porque contamina con otro contaminante que trajo de allá afuera. Entonces, después de que esa cisterna está bien lavada y desinfectada, con su tapa lavada, con la parte de adentro, verificar si tiene filtración y corregírsela. Si tiene raíces de árboles, no tumbar el árbol, sino corregir la cisterna. Después de esa cisterna, después de la lavada y desinfectada, se pone a llenar de nuevo, se mide con una cinta, la cantidad de galones que coge, que eso se mide el largo de la cisterna, por el ancho, por la profundidad, ya usted tiene ahí metros cúbicos. Esos metros cúbicos, usted los multiplica por una constante, las constantes son 264, y usted multiplica los metros cúbicos, vamos a decir que son 10 metros cúbicos, entonces usted tiene una cisterna de 2,464 galones, que es la cantidad suficiente para un camión cisterna de agua, que usted debe ser una cisterna de 2,500 galones para allá, cosa que si usted no tiene agua del acueducto, compre un camión de agua, y el chofer no se lleve el agua, porque usted como que ya tiene que pagarla. Entonces debe mantenerse, hay muchas empresas que venden esquí para tomar la muestra de cloro residual, entonces si es posible, no todos los días, pero una vez a la semana, la persona abre una llave cualquiera de la casa, enjuaga bien unas cubetitas que tiene ese aparato, le echa 5 gotas de un reactivo llamado orto, orto toluidina, entonces si tiene color, es porque el agua tiene cloro, entonces si no tiene ese color, yo digo cloro porque lo más barato es el cloro, y es lo más asequible, porque puede ser que también la persona le eche ozono, puede ser que la persona pase su agua por un rayo de otra violeta, puede ser también que lo pase por un equipo de homocid, puede ser que lo pase por una membrana de cebolita, o de intercapitulado de neumbre plata, o le eche polímero, yo estoy hablando de todos los métodos, para que la persona nos diga que estamos haciendo propaganda del cloro, porque el cloro es muy dañino, es cancerígeno y es molestoso, el cloro no debe echarsele a nada, más que para desinfectar, fíjense que cuando una persona lava la ropa con agua con cloro, siempre normalmente a la mano se le ponen pegajosas, le da alergia, y decolora, si decolora la piel, decolora el pimiento a la gente, y entonces en ese caso, se recurre a los supermercados, que venden unos tarritos de cloro granulado, que lo venden y se le echa una cucharada, de noche a la citena, se apaga la bomba, para que ese cloro amanezca la noche entera, haciendo su efecto, para que desinfecte y mate la plaga, si hay cucarachas se vayan, una vez al mes la citena debe quitarse de la flota, cuando haya suficiente agua, y dejar que se rebose, para que las plaguitas o cualquier cosa se vayan, y se limpie toda el agua, hay agua fresca, agua viva, y quizás también cada domencio la citena se cierra completamente, para que gate toda esa agua que tiene, ahí usted se da cuenta, ahí tiene plagas, si tiene objetos, o de latas, que la gente le echa mucha lata y mucha porquería, porque aquí la gente que son más descuidados, con la cuestión tan delicada como el agua, entonces la mayor parte de las infecciones, gastrointestinales que tiene la persona, es producto del agua, o de lo derivado del agua, porque de nada vale una persona decir, no yo en mi casa hiervo el agua, compro agua embotellada, cuando se oye un frío frío, ¿qué es el agua de botella tan peor que el agua de la cocina? Aquí en la América hay más de 200 plantas de agua procesadas, y usted puede mencionar quizás 10 que son potables, las otras son... Pero el agua de acueducto no se debe beber. Bueno, no debe beberse directamente, no es recomendable, porque no son aguas que son, ni controladas por los directores de los acueductos, ni por los empleados, porque tan pronto ya le echan la tubería, ellos no son responsables a cómo llegue a la casa, que pasa por un pantano y se contamina, que venga un desaprensivo y corte una tubería para poner agua en su casa, que venga un aparato que esté trabajando y rompa la tubería, y venga una persona y le ponga una liguita de goma, pero ya se ha introducido cantidad de contaminación por ahí. No es recomendable, ni el director del acueducto, que se llama político, y quiera más votos para el presidente de turno, no puede recomendar eso, porque es una falta de ética profesional, una falta de respeto al pueblo, y también a la economía de la persona, porque si usted gasta un dinero en la cisterna, en construir una cisterna, no puede tampoco decirle a la gente que el agua se debe consumir directamente de la llave. Ahora, si la persona tiene en su casa un filtro, un filtro de esos que son... ¿Qué filtro tú recomiendas? Yo, bueno, nosotros, aquella vez nosotros teníamos, nosotros le montamos un catadín, que era muy bueno esa vez, pero ya hay muchísimas casas comerciales que venden, un ejemplo, ahí está, no sé si se quiere misión en el nombre, ahí está Pro Agua, que vende equipos para agua, está Coinco, está Tecno Agua, está un señor que se llama José Grin, que dice que hay un señor de Chepes, que es una eminencia, no tanto vendiendo equipos, instalando los equipos, dándole mantenimiento y seguimiento, porque lo importante es... Pero, por ejemplo, una persona que no tenga dinero para un equipo... Caro. ...presticado, ¿qué tipo de filtro tú le recomiendas? ¿Un filtro pequeño? Hay muchísimas ferreterías grandes. Dos o tres mil pesos. Sí, hay muchas ferreterías grandes, como es el caso de la Americana, de Haché, de Plaza Lama, todas esas empresas grandes, más o menos prestigiosas, tienen en parte de los hogares, equipitos de filtración, de que se puede utilizar. ¿Te resuelven? Te resuelven. Yo antes, aquí hubo una crisis económica tan grande, que yo me ingenié, a hacer yo mismo un filtro casero, que coincidía en que cogía un galón de agua, un galón, llenarlo abajo de arena de empañita, bien lavadita, bien desinfectada, una capita de carbón activado, un carbón en pueblo, que lo venden por libras, bien barato, después echarle más arena, y un poquito más de grava, y usted pasaba su agua por ahí, pasaba limpia, y le quedaba los colores, sabores, una serie de cosas, pues eso era cuando era aquí, el agua del acueducto, era una verdadera, un peligro para la gente. Entonces, parece que tanto insistir, en la mala que es el agua, y darle soluciones, es rústica a la gente. Los gobiernos, básicamente, doctor Balaguer, ordenó hacer inversiones grandísimas, pero, donde que hace cosas en agua, engañaron al gobierno, engañaron al pueblo, hicieron un acueducto, con muchísima eficiencia. Yo me acuerdo que decían que, que cerraron los internos, que el agua iba a llegar, y que no hubiera bomba, y que no, se iba a agarrar. Si la gente se lleva de eso. No, la gente no le cree la sol, no le cree, la gente mejor sigue, haciendo cisterna, cuando no llega a ver el agua, llena su cisterna. Cómo no, Merejo, yo creo que hemos abarcado, más o menos, o qué de tus creencias, le daño. Bueno, nosotros también recomendamos, que, si una persona, ve que su agua, le llega limpia, y tampoco puede comprar, este tipo de, de equipos, para filtrar su agua, puede hervirla. También, eh, se le debe echar, cinco gotas, de cloro, de ese de lavar, a un galón de agua, pero no usarlo, de una vez, de algo por lo menos, 15 minutos. Porque si el agua, el agosto, viene con su, con suficiente cloro, usted le echa cinco gotas más, no se va a morir. Pero si, se puede morir, si el agua no tiene nada, si está contaminada. En ese caso, eh, la persona debe, antes de entrar a la nevera, lavar bien su envase, un pote, llenarlo de agua, echarle, contar cinco gotas, de cloro, porque el cloro es muy dañino. Y si la gente, no puede recurrir, a comprar cloro granulado, para su cisterna. También le puede echar, una cisterna de dos mil, quinientos galones, dos tazas de cloro, de ese de lavar, de ese cloro que está, al cinco, punto, veinticinco por ciento, de concentración de cloro. Y el otro, eh, noventa y cuatro y algo, es de agua. O sea que prácticamente, es un, un, un cloro bien diluido, y bien manejable. Pero el cloro granulado, el que es HTH, que venden en los supermercados, en unos tarritos de, una libra o cuatrocientos gramos, o que lo vende, suplidón, suplidón vende cloro granulado, por libra, bien económico, bien barato, de ese debe echarsele por cucharada. A una cisterna de dos mil, quinientos galones, se le puede echarsele una cucharada de cloro, que ni es mucho, ni es poco, pero la gente no va a estar, de que pesando. No, no. Esto que lo otro, porque ese es práctico en la vida. Se deja, una noche entera, para que se diluya, haga su efecto, y al día cuando prende la bomba, no tiene una concentración tan grande. Si la persona no tiene, escúcheme, si la persona no tiene ni bomba, para bombear el agua, y lo que tiene una cisterna, un envase, pues nada, tiene siempre un envase plástico, dentro de la cisterna, con una, con un cordón, que sea también inoxidable, por ejemplo, puede ser un alambre, hasta de teléfono, y lo deja dentro de la cisterna. Cosa que si va a sacar el agua, saque el agua, y lo entro para que no se le contamine. Y en caso de que no tenga, tampoco cisterna, a los tanques de 55 galones, se le echa un gramo de cloro. La gente tiene que acordarse, que un gramo de cloro, es apenas algo, si es granulado, que no se ve casi. Y si es cloro de salaba, es una cucharadita nada más, que no es mucho, es una sola cucharadita, se tapa bien tapado, con un envase plástico, con una tapa, por si decía de madera o algo, y cuando va a usar el agua, coge un aro limpio, saque el agua, la que va a usar, y vuelve y lo tapa. Porque si lo deja de tapado, es un criadero, de tres clases de mosquitos, que es en República Dominicana, que es la Edia Yitte, la Edia Yitte produce el dengue, el dengue hemorrágico, el dengue clásico, el anofel, que produce, que aquí hay cantidad de extranjeros, que producen la fiebre malaria, que vienen con sus infecciones, y también hay otro, que se llama el cule, que es otro mosquito humanitario, que es el elefantiasis, que se le ponen, los pies tan grandes que se le parecen como pies de elefante, entonces el elefantiasis no es más, que un crecimiento de los tejidos linfáticos, que quedan atrapados por el gusano, de la filaria, entonces eso se produce en el agua, que la gente tiene en su casa de bebé. ¿Cómo no merezco? ¿Vamos a dar tu teléfono? Sí, el teléfono de la oficina nuestra es el 564-3100, también puede ser el 564-3200, el VIPER 506-3343, el celular 696-3930, si no me consiguen es porque no quieren. Señores, yo les recomiendo a Marejo, porque simplemente no limpia el externo, el externo, sino que el licenciado envía análisis, y eso no. Y nos dirigimos el trabajo cuando el caso lo amerita, y cuando nosotros tenemos los resultados diagnósticos de un paciente, que el médico le ha dicho que un niño tiene diarrea porque el asistema está contaminado, nosotros vamos personalmente y dirigimos el trabajo. Si es una mujer que tiene una infección, nosotros también lo dirigimos, sabemos para cada caso, y para cualquier tratamiento de la edad, creo que esa gente tiene que tener en buena mano. ¿Cómo no? Pues gracias, Marejo. Gracias, Sol. Gracias, Sol.